Y tenemos a la delegada de fiestas del Ayuntamiento de Chipiona, Isabel María Fernández. Isabel, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues ultimando detalles de lo que va a ser la elección de piconera o piconera de esta noche en el Palacio de Feria y Exposiciones. Y muy importante, lo hemos repetido aquí durante estos días y seguimos insistiendo, pero me gustaría que también la concejala informara a la población de las normas a cumplir en el recinto, porque seguimos en pandemia, no lo olvidemos. Isabel. Pues sí, no podemos olvidarnos. Tú mismo lo has dicho, que seguimos en pandemia y esto nos obliga a cumplir una serie de requisitos, que no es una cuestión caprichosa, sino que son normas de obligado cumplimiento. Y que además yo entiendo que la ciudadanía pues está al tanto de cuáles son esas normas, porque por desgracia llevamos prácticamente dos años en esta situación. Así que, bueno, esperamos de la colaboración de las personas que vayan al evento. Estamos seguras de que va a ser así, pero como tú bien dices, no está de más recordarla. Bien, permanecer sentado en los asientos durante la celebración del evento es fundamental. ¿No puede haber nadie de pie? Sí, 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 sí. Eso es fundamental y sabemos todas y todos que se ha venido haciendo así, que no puede haber trasiego de persona por el recinto, a no ser que, bueno, pues cuando se dé el descanso, que lo va a haber, bueno, pues que la gente que salgan fuera a la barra a consumir, que también tenemos que decir que tradicionalmente ha habido una barra dentro del recinto, en esta ocasión la barra tiene que estar fuera porque no se puede comer ni beber dentro del recinto durante que se está llevando a cabo el espectáculo. O sea, también, por eso aquí recordamos que si hay personas que se llevan algún tipo de alimento, porque llevan niños pequeños, que se les da algún tipo de alimento, que eso no se puede hacer dentro del recinto, porque además en el recinto hay que estar en todo momento con las mascarillas puestas. Sabemos que las mascarillas en exterior ya no son obligatorias, pero que en espacios cerrados en interior tenemos que seguir llevando las mascarillas. Por tanto, ni personas de pie, a no ser que sea, bueno, alguien de la organización o alguien que en un momento dado tenga que ir al baño, que son, bueno, cuestiones que son de entender, pero que caprichosamente dando vueltas por el espacio no se puede estar. Entonces, repetimos, sentados, con mascarillas puestas en todo momento y no se puede comer ni beber en el interior de la nave del Palacio de Congreso y Exposición. Claro, de ahí la importancia de cumplir estas normas para que no tenga que llamarle la atención nadie, porque allí, bueno, pues primero gente de Protección Civil que va a estar pendiente, gente también de la propia Asociación de Cabalgateros de la Gruca que va a estar pendiente para ayudar, para situar a la gente en sus lugares correspondientes, no tienen que preocuparse de eso, pero una vez que tengan su sitio, pues sentadito y cuando haya descanso, que va a haber varios, pues se puede salir al exterior a consumir en la barra. Si se llevan bocadillos, pues lo mismo, no se puede comer el bocadillo en el interior. Así es. Eso es. Así es. Hay mucha gente que acostumbra, claro, llevar su bocadillo de casa, bueno, pues en el descanso, que va a tener tiempo suficiente, en la parte del exterior, al aire libre, ahí lo puede consumir sin ningún problema. Otra cosa importante sería llegar con tiempo, aquellas personas que puedan y que tengan tiempo, llegar con tiempo al acto, que comienza a las nueve, bueno, pues si se llega con tiempo, mejor para todos, porque primero empezamos puntuales, como debe ser, a ver si por una vez empezamos a las nueve de la noche, porque después el acto se alarga mucho, como bien sabemos, y también porque así no se aglomera el público en la puerta, que la puerta además va a cambiar de ubicación, ¿no? Sí, así es. Si vamos llegando con tiempo, pues las personas que van a estar allí de protocolo, que van a ser, bueno, a zapatas y a zapatos para poder ir situando a las personas según el número que tiene su entrada, que eso es una cosa que también nos facilita también a la hora de ubicar al personal que vaya llegando. Como decimos, si la gente va llegando con un poquito de tiempo, eso se va haciendo, bueno, pues con normalidad y sin que haya aglomeraciones, la puerta va a estar en lo que es la entrada principal al Palacio del Congreso, no la entrada de la propia nave, sino la entrada al recinto. La que está junto a la acera, claro. Eso es, la acera. Claro, ahí va a estar, digamos, el personal que, bueno, que tiene que recoger la entrada y dar paso a las personas que vayan llegando y luego, pues habrá, como tú bien has dicho, personas de la organización que, bueno, le indicarán los asientos y ayudarán a las personas a que los busquen y a, bueno, y a ubicarlos, ¿no? Una vez en el interior y cuando comience lo que es todo el acto, pues que sepan que mantenerse en la silla y si van a animar a alguien, que es algo lógico en estos casos, pues que hay que hacerlo con la mascarilla puesta, porque si no vamos a quitar la mascarilla para animar, entonces todo lo que hemos ganado lo estamos perdiendo. Claro, claro. Aquí tenemos que cumplir las normas de todas y todos, depende de que sea así, de que los actos, bueno, los estamos haciendo, los estamos haciendo con todo el empeño y el cariño para, bueno, no estar falso de lo que estamos acostumbrados en nuestros carnavales y de lo que tradicionalmente se ha ido celebrando, pero lógicamente lo tenemos que adecuar a la situación de pandemia que tenemos. Así que, bueno, que creo que eso va en beneficio de todas y todos, ¿no? De que estas normas las cumplamos y salgan las cosas, pues como tienen que salir, con la ayuda, lógicamente, de la ciudadanía y la colaboración de la ciudadanía, que son los que van hasta allí en el evento, ¿no? Bueno, pues aprovechamos que está la delegada con nosotros para recordar también que se celebró el sorteo de la cabalgata hace pocas fechas, bueno, concretamente en esta semana, y que al final, bueno, pues van a ser trece agrupaciones, bueno, en este caso once y dos individuales, que es un número que para lo que se preveía pues está bastante bien y que vamos a tener una muy buena cabalgata, más cortita, que eso a lo mejor también lo agradece el público, y aprovechamos para indicar, entre otras cosas, que la salida será este año a las tres y media, ¿verdad? Pues sí, son novedades, ¿no? Pues nosotros estábamos un poquito expectantes a ver cuál era la participación este año, que es verdad que es un poquito más corta que años anteriores, creo que se entiende, que se entiende que esto sea así, que va a ser una cosa puntual de este año, que el año que viene, lógicamente, si la situación pues otra, remite la pandemia, pues yo entiendo que volveremos a esa normalidad y a ese número al que estamos acostumbrados de participantes. Este año, como bien decimos, bueno, creo que vamos a cubrir expectativas, creo que vamos a poder tener una cabalgata digna, digna de los carnavales de nuestro pueblo, con una participación creo que aceptable y con grupos de calidad, los grupos que están ahí, hay algunos que son grupos señeros de muchísimos años, de pisar la calle en muchas cabalgatas y que siguen estando ahí y otros por circunstancias varias no van a poder estar, pero creo que eso, que podemos disfrutar de la cabalgata un poquito más tarde para que la cabalgata, bueno, tenga una duración más o menos igual a la que suele tener años anteriores y nada, mucho ánimo y dar las gracias a todos esos valientes que ya en más de una ocasión le hemos llamado así, que han tirado para adelante y que realmente hacen un esfuerzo importante a la hora de que no nos falte este evento tan señero, tan tradicional y que tanto bueno nos trae, ¿no? Porque no olvidemos que nuestra cabalgata, bueno, es uno de los atractivos turísticos más importantes de nuestros carnavales y eso hace que nuestro pueblo se llene de personas visitantes, que eso al final repercute sobre nuestros negocios, sobre nuestra gente que, bueno, lo que viven de eso, de las visitas de la gente de fuera, en bares, en restaurantes, en comercios y creo que todo esto al final es importante para nuestro pueblo. Pues muchas gracias, concejala, y esta noche que salga todo muy bien y como yo decía al principio, que aquí lo importante es divertirse, pasarlo bien y al margen de resultados y de elección de un jurado, tanto en esto como en otros concursos, ¿no?, como en la cabalgata puede pasar. Aprendamos que hemos sufrido mucho con este año sin carnavales y con el cierre que hemos tenido también y no hemos podido compartir en la calle con amigos y demás y ahora que la vida nos da la posibilidad, pues vamos a disfrutarlo y a dejarnos de buscar problemas. Muchas gracias, concejala. Muchas gracias a vosotros y eso, que creo que la ciudadanía pondrá de su parte para que estos eventos que estamos realizando, pues tengan un buen resultado. Un abrazo, nos vemos después. Seguimos. Un abrazo, nos vemos luego.